A la orden, ¿a alguien le interesan los mamoncillos? ¿O los duraznos? ¿Qué es lo que hay allá? Bueno, frutas a voluntad, para quien quiera. Acabo de intentar hacer un directo utilizando Masquerade y no me funcionó, salía todo en blanco, así que no pude decir lo que iba a decir. ¿Qué es el episodio de podcast que hice hoy? Lo emití en directo, es podcast, es extenso, esto va a ser un video muy corto para contarte que hice un episodio podcast hablando de la HP. Si tú tienes una impresora HP y todavía no te ha presentado fallas, pues te recomiendo que oigas el podcast, el episodio podcast, contando sobre qué es lo que ocurre con las impresoras HP y por qué las impresoras HP son unas HP. Bueno, Santiago estuvo en la emisión. Mauricio Arango, bienvenido. Sandra Sampanqui, qué bien, bienvenida. Mauricio Barajas. Y Santiago dice, en serio, sí, fue un episodio muy HP. Está Tatiana también. ¡Ah, qué bien! ¡Ah! Mucha gente acompañándome. Y me propuse que esta transmisión en directo iba a durar solamente una cuadra. Y ya pronto... ¡Ah, no! Me salió cuadra doble. Si hubiera ido por el otro lado de la acera, ya habría terminado. Pero como ya te conté lo que te iba a contar, entonces más bien me despido ya y te dejo con el enlace que está en el título de esta transmisión. Ahí puse el enlace para que oigas lo de las impresoras HP. ¿No te ha fallado todavía? Te va a fallar. Chao, cuelgo. ¿Dónde se cuelga? Vino el lancero. Ya, ya vi dónde se cuelga. Chao. ¡Cuelga! Siempre tengo problemas con esto. ¿Dónde cuelgo? ¿Dónde cuelgo? ¿Dónde cuelgo? ¿Dónde cuelgo? там Finalizar.